¿Recordáis que hace poco subí un unboxing de Resin Pro enseñándoos por los productos que me habían mandado, los botes con la resina y tal? Pues ya he hecho cosas Hola mi gente bonita, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal Estoy haciendo unas pruebas, unas cositas, me han encantado, estoy súper fascinada Os voy a enseñar un poquito el proceso y bueno, un poquito mi experiencia con los productos Que desde ya os digo que me han molado un montón, no porque sea una colaboración Si no me gustase no os lo recomendaría, pero me ha molado Así que nada, he echado un vistacito a la web Hay un 10% de descuento utilizando el código LAURENGOOD por si os puede servir Que un descuentito es un descuentito Y vamos con el vídeo sin enrollarme, que quiero que veáis las cositas que se pueden hacer dentro de los pocos moldes que tengo Y nada, me vais contando a ver si os gusta y os voy leyendo en comentarios Os mando un besito Bueno chicos, pues este no es el tapete habitual Igual he tapado este que tengo azulito, ¿vale? Esta tabla de corte la he tapado con un poco de plástico Pero como brillaba bastante con los focos, pues le he puesto un papel sin más, ¿vale? Para proteger un poco, porque no sé yo, estos productos Cómo resultaría si se manchase todo Así que por si acaso Vale, estos son los dos botes En este hay 1000 gramos y en este 600 Pues porque se necesita, como os dije ya en el vídeo, en el unboxing Ya os dije que se necesita más del componente A que del B Por cada 100 de Resin Pro componente A se necesitan 60 del B Así que lo que voy a utilizar para hacer esta mezcla va a ser pues un vasito de estos de plástico normal Como no tengo para pesar, lo que voy a hacer va a ser pesarlo encima de la Thermomix Así que ese paso no lo veréis porque es un tinguilado grabarlo allí Pero bueno, le pondré el vasito encima de la tapa de la Thermomix y pues lo mediré O sea, lo pesaré allí con la Thermomix y ya está Si tenéis un pesito o tenéis un vasito medidor, pues mucho más fácil Y bueno, pues voy a usar estos dos componentes que ya os enseñé Voy a usar este molde que me venía también, ¿vale? Que me mandaron desde Resin Pro Voy a utilizar estos moldes que tengo yo que también son de repostería Que como son de silicona, pues yo creo que me pueden valer perfectamente Y tengo estos dos que son como si fuesen unos cupcakes o algo así ¿Veis? Que tienen estas formitas Y voy a ver qué tal queda con esto también Voy a utilizar para echar brillito, pues, purpurinas de estas de Marta Stewart Que ya me las habéis visto más veces Voy a echar a lo mejor un poquito encima de este posavasos de corcho Que no tiene más, seguramente es de cualquier bazar Esto lo encontráis en cualquier sitio Voy a utilizar, pues, chorradinas varias de estas de lentejuelas, brillito STC También voy a usar todos estos pigmentos que ya os enseñé A base de Mika, ¿vale? Que son de la marca Resin Pro también Y que tienen como, pues así, como efecto, pues, como brillosito, ¿vale? Para las hurraquinas Vienen unos colores muy chulos Y tengo ganas de probar todo esto Y voy a probar también a meter este die cut, ¿vale? De esta sirenita Entonces se lo voy a echar también a uno de estos moldes que me cabe perfecto Y echando, pues, purpurina, cositas, no sé Voy a ir investigando y haciendo aquí los experimentos Voy a echar, ahora voy a medirlo con la Thermomix, ¿vale? Voy a echar 150 del componente A Y voy a echar 90 del componente B en este vasito Bueno, ya tengo todo echadito, ¿vale? Y ahora, pues, toca remover un ratito Unos cuatro minutos Cuando veáis que ya está todo bien homogéneo Pues nada, ya tenemos la mezcla hecha Con mucho cuidado, con guantes, con protección, ¿vale? Voy a echar una fina capa en el molde que me mandaron desde Resimpro Y con estos pigmentos que ya habéis visto Que tienen un agujerito bastante cómodo para echarlos Voy a ir echando un poquito, un poco con miedo A ver qué pasa, porque tampoco conozco estos materiales Entonces, pues, voy echando así Probando a hacer un poco de mezcla Ha caído bastante poco, como habéis visto Quiero ir poco a poco viendo cómo va reaccionando Ahora le echo ahí un pegotón a saco Ya con más confianza Y veis, lo estoy mezclando con un palito de estos de madera Que lo podéis encontrar en cualquier bazar Y voy a echarle un poco de tinta al alcohol, ¿vale? Un alcohol ink de Ranger Y mirad cómo mola Mola muchísimo Y le voy a ir echando, pues, otro, pues, más pigmentos Y, pues, otro poquito más de alcohol ink Pues así, un poco probando Quiero, o sea, mi idea era que quede, que se vea transparente Y con toques de color O sea, por eso no lleno todo, todo Toda la mezcla de resina de color Porque mi idea era que quedase un poco, pues, así Como está quedando Como veis, he echado, pues, un poco de lentejuelas Vamos, brillos de estos, pues, para Para hacer shakers y tal He hecho un poquito más de pigmentos De ese color que es así como nacarado Al soplar sale todo disparado Y nada, he hecho un poquito más de la resina ¿Veis? Y quedan como esos huequitos Pruebo más colores de las alcohol ink Y la verdad es que me gusta mucho, mucho, mucho el resultado Y mola mucho hacerlo, la verdad Queda súper guay Como veis, voy probando así Echando distintas cosas Y lo que voy a hacer para que no tenga burbujitas de aire Es utilizar una pistola de calor Podéis usar un secador Y así, pues, como que salen para el exterior Vale, voy a apartar un poquito Quería quitar el molde Pero como pesa Pues lo dejo ahí a un ladito Y ya está Vale, el primer error que hago en estos Es poner el die cut de la sirena Mirando hacia mí Cuando luego saque la pieza de resina del molde La sirenita va a estar mirando hacia abajo ¿Vale? O sea, la parte de color va a estar hacia abajo Así que si tenéis idea de hacer algo así Dadle la vuelta al die cut Y poned, pues, el die cut mirando hacia abajo Porque luego le daremos la vuelta Luego lo vais a ver cuando ya lo saque Mirad, estoy echando un poco de resina en otro vasito de plástico Echando pigmentos Y como tiñendo toda la resina En vez de hacer como la mezcla ya directamente en el molde He hecho la mezcla de color para que quede toda la pieza coloreada ¿Vale? O sea, hay distintas maneras de hacer esto Puedes o colorear distintos tarros y luego O sea, distintos vasos con distintos pigmentos Distintos colores O hacer la mezcla como he hecho yo con el primer molde blanco Bueno, todavía no me he dado cuenta en ese momento De que me va a quedar luego la sirenita Me va a quedar dada la vuelta Pero bueno, que lo tengáis vosotros en cuenta Le he añadido unos cuantos brillitos Y pues nada, voy a ir siguiendo echando purpurina ¿Veis? En ese que es un color así como naranjita Color ámbar, ¿no? Le he echado un poco de purpurina Y pues voy a seguir haciendo pruebas en estos moldes Que ya habéis visto que se aprecia bastante peor Porque el molde es negro En vez de blanco como el que me mandaron desde Resin Pro Entonces se aprecia peor el color Casi yo os recomiendo Si vais a utilizar moldes de estos de repostería Que cojáis blancos Porque se ve muchísimo mejor el color Yo ahí no sé la mezcla de color que estoy haciendo Es un poco así random Porque no estoy apreciando realmente como queda Pero bueno, son los moldes que tengo Como veis voy aplicando el calor con la pistola Para ir eliminando las burbujitas Aún así en algunos se me han quedado burbujitas de aire Porque a lo mejor tendría que haber insistido Un poquito más con la pistola de calor ¿Vale? Pero bueno Ya sabéis al final se aprende haciendo A base de los errores Pues vas cogiendo una experiencia Y pues nada Básicamente le estoy echando pigmentos Purpurinas Lentejuelas Pues sí Y ya está Haciendo pruebas Mirad con las Alcolinks Pues un poquito así Y nada La verdad es que me ha gustado muchísimo Me mola un montón este material Yo tengo estos moldes así Pero bueno En la web de Resin Pro Hay un montón de moldes A lo mejor para hacer charms Para hacer cositas más pequeñitas Pues tipo para botones Marquitos O sea Echadle un vistacito a la web Tenéis el código de descuento Laura Enguz Un 10% Que algo es algo Hay un montón de cosas Yo es que solo tenía Este El molde grande Que es el que yo quería Para hacer unos posavasos Y desde ya os digo Que lo uso a diario Me gusta un montón Y pues nada Son productos diferentes A lo que yo por lo menos Estaba acostumbrada a utilizar Mirad Voy a utilizar estos dos moldecitos Que también son de repostería Son con formas así Como de cupcake Y bueno Pues por probar Es que no tenía otros moldes ¿Vale? Pero mola un montón Con estos moldes Sí que a lo mejor Lo podría utilizar En una portada De un álbum Porque han quedado Bastante chulos Bastante cookies Así que nada Yo os estoy enseñando Como hago distintas pruebas Pues primero echando color Echando las tintas al alcohol Pues un poquito así Distintas cosas Y bueno Hay muchas pruebas Que no he grabado Porque sería esto eterno Pero os voy a enseñar Como se desmolda de bien ¿Veis? Esto ya hay que dejar esperar Yo he dejado 24 horas Y mirad Se desmolda súper bien Este molde enorme Me parece una pasada De verdad Que lo utilizo mucho Para el té caliente Pongo un vaso hirviendo Y genial Queda durito En plan plástico duro Y me mola un montón Los bordes Sí que quedan Así como un poco irregulares Raspan un poco Entonces lo que hago Es que con una lima Esta en realidad Es bastante Es de uñas Pero a lo mejor Con una lima Un poco más durita Pues los podéis redondear Un poquito Y mirad que chuli queda Y ahora os voy a dar Una idea También He pintado El corchito este Haciendo un degradado Así con pintura Acrílica Normal ¿Veis? Sin más No tiene nada Voy a secar bien la pintura Y le voy a echar Una capita Simplemente Una capa de resina Por encima Esa parte No sé por qué No se me ha grabado Pero vamos Básicamente Lo coloco encima De un vasito Y le echo por encima La capa Ahora vais a ver Como me ha quedado Y mirad Todos los que he hecho Me gustan un montón Ya os digo Que lo utilizo De posavasos Y con cosas muy calientes No hay ningún tipo De problema Mirad Como queda de guay Con los brillos Con el pigmento Así Era la idea Que tenía Cuando me propusieron Esta colaboración Y estuve investigando Un poco Me gustó muchísimo Ese molde Porque Tiene un tamaño Perfecto A mi que me encantan Las tazas Y tal Y mirad Aquí os enseño Otros ejemplos Que he hecho Este Le eché trocitos De pintura Acrílica Rosa Para ver Como podía quedar Eso Y mirad Mirad Como queda Le eché un montón De estrellitas Mirad Que tengo Algunas burbujitas Es lo que os digo Que a lo mejor No calenté demasiado Tenía que haberle Utilizado más La pistola de calor Este es una pasada Es precioso Con estrellitas Purpurina Pigmentos Me encanta La verdad Como queda Y Mirad Por aquí os enseño Los chiquititos Ya desmoldados Esta es la sirenita Que qué pena Que no me haya dado cuenta En el momento De que había que ponerla Del revés Porque claro La forma Realmente Como queda bien Es del revés Pero bueno Ya lo sabéis Para otra Mirad este Así simple Simplemente Con la resina Y con estrellitas Este Como ya cogí La experiencia Pues Puse el die cap Del revés Y mirad Como queda Para una portada De álbum También puede quedar Súper chulo Hice lo mismo Con este Del pajarito ¿Veis? Queda súper chulo Le podéis meter hojas Le podéis meter Florecitas Que cojáis De por ahí Del campito Mirad este Qué mono También Así con un tono Así como perlado Con las estrellitas Así Me parece súper mono Esto para una portada También O sea Esto es porque Son las formas Así todas iguales Pero Me parece que Utilizaré alguno Seguro para una portada Ya veréis Como queda de chulo Poniendo algún Die cut O alguna palabrita Troquelada O así A mí es que Esto es así Con todo este brilliaco Máximo Es que me vuelve loca Me encanta La verdad No sé Me ha molado un montón Como queda De suavito Y tal Mucho ojo Con lo de las pompitas ¿Vale? Aplicad bien de calor Con una pistola de calor Con un secador Para que las pompitas Suban para arriba Y salgan Este es el que hice Tiñiendo antes La resina ¿Vale? En otro vasito aparte Para luego echarlo Y veis Queda totalmente Colorido En vez de Con partes transparentes Este le eché Alcohol Inks Y las estrellitas No sé Así Distintas pruebas Este también Le hice Pues lo hice Todo lleno de color Me parece Súper bonito Súper rosa chicle Súper chuche Y este es de mis favoritos Me parece Súper bonito Con estas Cositas así Brillantes Como escamitas De brillo O sea Me parecen Súper chulos Que seguramente Ha aplicado En distintos tipos De moldes Como os estoy diciendo Podéis tener unos efectos Súper guays Y O sea Dadle una vuelta a la web Porque me parecen geniales Este es súper bonito Así como Queda transparente Con los pigmentos No sé chicos A mí me molan un montón No sé qué os parecerá No sé si habéis trabajado con esto Contadme cositas En los comentarios Que me encanta Leeros Y mirad Por aquí están Los que hice con los moldes Así tipo cupcake O pastelitos O yo que sé ¿Vale? Mirad que queda monísimo Yo lo veo perfecto Para un cierre de un álbum Para incluso Yo que sé Para ponértelo ahí En la portada O sea Lo puedes pegar con Con silicona Yo lo pegaría Y queda súper mono Mirad No sé No sé ¿Qué os parecerá? Contadme cositas abajo Que os voy leyendo Y pues esto es todo Lo que he hecho Todas las pruebas Aún me queda un poquito De resina Que estoy guardando Como oro Porque no quiero Que se me gaste Para hacer alguna cosita más Seguramente haga Con los moldes grandes Que me gusta muchísimo más El molde grande ¿Vale? En plan posa vasos Es que me parece Que queda súper chulo Y esto es todo Os lo puedo recomendar A pesar de ser una colaboración Yo os lo puedo recomendar Porque a mí me ha molado Un montón Ya sé que mucha gente Se lo ha comprado Después de ver el unboxing Así que pues nada Estoy muy contenta Deseando que me contéis Cositas Si os ha molado Si no Que aprovechéis el descuentín Que 10% Pues algo es algo Y nada Pues hasta aquí el vídeo de hoy Os dejo el botón de suscripción Otro par de vídeos Daros las gracias Por estar aquí Y si te ha gustado este vídeo Regálame un súper like Que nos vemos prontito Chao, chao